Esta es una pastilla de conectividad, en este video vamos a aprender lo que es ralentí. Sabemos lo importante que es tener una utilización eficiente de flota, para este fin el seguimiento y control del ralentí puede ayudar a optimizar costos y reducir gastos en los equipos. Una máquina está en ralentí cuando esta se encuentra prendida, sin carga y a revoluciones mínimas. El ralentí no solo consume combustible sino que también desgasta prematuramente los componentes del motor, por lo que su control es de suma importancia en una gestión de flota eficiente. Como recomendación un ralentí menor al 20% es lo ideal, esta métrica la consigues dividiendo el tiempo de ralentí entre el tiempo de ralentí más el tiempo de operación. A través de my.cat.com y VisionLink puedes monitorear el ralentí de toda tu flota, donde sea que estés. Para ver el ralentí en MyCat, primero ingresa a my.cat.com. Ingresa con tu usuario y contraseña y dirígete a Activos. Luego, ve a Utilización. Podrás ver la utilización tanto en horas como en combustible de toda tu flota. Para un mejor análisis te recomendamos lo siguiente. Ve a la pestaña Combustible y el filtro Métrico cámbialo a Consumo de combustible en trabajo y en vacío. El filtro Ver cámbialo a Gráfico de barras. Y el filtro Unidad cámbialo a Galones. Podrás ver la data dividida en trabajo, ralentí o vacío y total, que representa el trabajo más el ralentí. Puedes ver la utilización y ralentí individual de cada equipo dándole clic a su número de serie. Así de sencillo podrás comenzar a monitorear el ralentí de tu flota en my.cat.com y comenzar a optimizar tus costos. Para aprender cómo visualizar la utilización y el ralentí de tus equipos en Vision Link, ingresa a nuestra pastilla Cómo ver la utilización de mis equipos en Vision Link. Para mayor información con respecto a nuestras plataformas digitales, comunícate con tu representante de ventas o escríbenos a solucionesdigitales.com.pe. Gracias por tu atención. Nos vemos en la próxima pastilla de conectividad.